Cuando Milay estuvo en el programa de Mirta Legrán junto a Fátima Flores, subió un video que se hizo bastante viral, más de 100.000 vistas, en donde mostraba una escena en la cual, cuando Milay empieza a hablar en relación a lo que ubica como los periodistas ensobrados, Fátima Flores le hace un gesto que yo, en mi parte, cuando analizo el video, lo ubico como un amortiguador, como una señal, como un trabajo conjunto entre ellos, en relación a estar atentos o a tener cuidado ante ciertas situaciones. Pues bien, de las 100.000 y tantas visitas de ese video y de los tantos de miles comentarios, mirá, hay tres cuestiones que puedo analizar. Una, las personas que realmente entendieron el mensaje, la neutralidad, desde donde está hecho, lo que aporta, porque aparte te comento cómo eso lo puede suceder en tu vida cotidiana. Y, pues, obviamente, ¿no? Puedes estar de acuerdo, no estás de acuerdo, etcétera. Pero se entiende el objetivo de ese mensaje. Tenés otras personas que usan eso para montarse en... Ah, es que el matrimonio, o sea, el noviazgo de Fátima Flores, Milay, está totalmente arreglado. Mirá, ahí tenés una muestra de que es simplemente un acuerdo entre ellos y ya está. Y nada que ver. Aparte, yo en el video en ningún momento ubico eso. Digo que hay un acuerdo entre ellos respecto de estar quizás compartiéndose, estar atento a que uno le pueda informar al otro o le pueda dar algún mensaje de, ojo, ¿cómo lo podría hacer cualquier otra pareja? Y después tenés el otro grupo que sería el de los fanáticos que ni siquiera entendieron qué es el mensaje y simplemente por estar ubicando algo que, de alguna manera, lo termina mencionando a Milay, lo toman como una cuestión desde el fanatismo y, bueno, Milay sabe lo que dice, siempre dijo lo mismo, no es un... no necesita de... eso no es un arreglo. Bueno, y hay un montón de... también de agresiones. O sea, realmente, ahí viene el punto. Tema fanatismo. Porque de los tres, ¿sí? Entiendo los que entienden el mensaje, muchas gracias. Entiendo los que usan el mensaje para otra cosa. Lo que no acuerdo y lo expreso manifestamente es el fanatismo. El fanatismo, ¿por qué? Porque el fanatismo, de entrada, te ciega. O sea, te genera una cuestión en donde perdés todo tipo de análisis, pensamiento, emoción y acción crítica. O sea, solamente transformás todo en un juicio, en un juicio de valor en donde cuando aquello que vos ubicás como ídolo, sentís que lo están, de alguna manera, atacando. Y es inatacable, es intocable, es perfecto y es inmutable. Y realmente lo que sí te puedo decir es que, por cuestiones desde el fanatismo, siempre se llega a los peores lugares. O sea, el fanatismo religioso, el fanatismo político, el fanatismo deportivo, el fanatismo patriota, lo que fuera. Todo lo que es fanático deja por fuera cualquier personalidad crítica, cualquier autocrítica o cualquier crítica construyente. O sea, cualquier cuestión donde vos puedas hacer una evaluación desde la neutralidad. Y pasas automáticamente, como te digo, a generar justamente aquello que se supone que querés oponerte. A ver, aclaro, no estoy hablando de Mirai, sino de algunas personas que terminan fanatizándose a través de su discurso, a través de sus propuestas, a través de sus ideas. Y realmente eso nos aporta algo y en realidad termina siendo exactamente igual que lo que pasa hoy en día con los que son fanáticos K, por ejemplo. En donde hay una inflación terrible, el dólar por la nube, el sueldo no alcanza para algo, pero sin embargo desde el fanatismo se crea una ilusión, un espejismo y está todo bien. Un extremo o el otro extremo es exactamente lo mismo, porque perdés cualquier tipo de personalidad, de cuestión de autocrítica, de pensamiento lógico y te cegás ante eso. Pues bueno, vuelvo a decirte, al igual que este video, a lo que te invito con cada uno de mis videos, con cada uno del material que hace más de 10 años te comparto, es invitarte a contarte las cosas que se te suelen perder. Gracias.